El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, afirmó la mañana de este domingo durante la conmemoración del 39 aniversario de la masacre ocurrida en el Cantón El Carrizal de Nahuizalco, en Sonsonate, que se han dado instrucciones a los diputados de no apoyar ninguna iniciativa que no contemple la participación de las víctimas de masacres. Según Ortiz, se ha orientado a los diputados a que la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional debe ser consultada con las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hemos instruido a través de nuestro partido a nuestros diputados y diputadas a no acompañar ninguna iniciativa que no tenga la participación completa, especialmente de las comunidades directamente afectadas y de todas aquellas víctimas relacionadas, como el caso del Cantón El funcionario además destacó que Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario, ya se ha reunido con familiares de las víctimas de la masacre del Zumpul. El FMLN además espera escuchar a los otros sectores nacionales para la elaboración de dicha ley. Gracias. Gracias.